Muy buenas a todos y a todas. Espero que estéis bien. Espero que estéis bien de salud y bien de humor en estas circunstancias que nos toca vivir. Bueno, soy Luis Rabanal y soy monitor de la Universidad Popular de Fuenlabrada. Hoy quería compartir con vosotros un ejercicio que vengo haciendo desde que estamos en casa. Lo que estoy haciendo es muy sencillo. Consiste en hacer siempre la misma fotografía desde el mismo sitio, pero a distintas horas del día. Yo he elegido lo que se ve por la ventana de mi salón. La parte técnica de este ejercicio es muy sencilla. Yo no me estoy complicando la vida. Estoy utilizando el móvil y estoy colocando el móvil siempre en la misma posición en la ventana. De tal manera que lo que encuadro, lo que veo en mi pantalla del móvil es siempre lo mismo. Así voy haciendo una fotografía aproximadamente cada dos o tres horas. La vida cotidiana en casa a veces no permite ser muy estrictos, pero hasta ahora mínimo dos o tres horas. Lo que estoy observando es que ha habido días donde hemos tenido lluvias y por lo tanto lo que teníamos era un cielo cubierto de nubes. En cambio, en otros días lo que teníamos era un sol estupendo. El resultado de este ejercicio es una serie de fotografías de la misma escena donde se aprecian matices muy distintos. Es como si tuviera distintos paisajes fotografiados de lo mismo. Es una cosa curiosa. Bueno, este ejercicio me ha traído a la memoria a dos autores que forman parte de nuestra cultura, dos autores que forman parte de la historia del arte. Uno es un fotógrafo, se llama Josef Sudek, es checoslovaco, y este hombre durante la primera guerra mundial perdió un brazo por un bombardeo. Él era encuadernador en aquella época y debido a este accidente de guerra durante el resto de su vida se tuvo que dedicar a la fotografía que en principio era su hobby. Bueno, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, este hombre tuvo que confinarse en su estudio porque su imposibilidad física no le permitió participar en la contienda de la Segunda Guerra Mundial y en ese confinamiento, en su estudio, fue realizando una serie de fotografías de la misma ventana. Bueno, hoy esas fotografías son bellísimas. Y el otro autor es el pintor Monette. Este pintor que, obsesionado por la luz y obsesionado por el color y obsesionado por la vibración y las variaciones que había en el ambiente dentro de lo que pintaba, llegó, por ejemplo, a realizar 30 pinturas de la misma Catedral de Rouen. ¿Para qué puede servirnos este ejercicio? Pues, fijaros, uno de los grandes problemas que tenemos los aficionados a la fotografía es la tendencia a idealizar nuestras imágenes. Cuando hacemos algunas fotografías de paisajes, al ver los resultados, no terminan de gustarnos. ¿Por qué puede ser? Pues seguramente que porque nosotros hemos creado una imagen mental de esa escena y lo que vemos en la cámara no se corresponde con esa imagen mental. Esas dos imágenes, la de la cámara y la que yo he creado en mi mente no se corresponden y por lo tanto no me gusta la fotografía. Bien, yo creo que este ejercicio nos hace realistas porque nos hace mirar la realidad que queremos fotografiar antes de fotografiarla y descubrir los matices que tienen, que tiene esa realidad para ver si es interesante realmente hacer la fotografía o no. Por eso os invito a todos, en este tiempo de confinamiento que nos toca vivir, a pararnos, a mirar las variaciones que la realidad nos ofrece y a descubrir que hay matices y que hay bellezas ocultas en esas pequeñas variaciones que la realidad contiene. Nada más. Desearos lo mejor, que disfrutéis del momento en el que estamos inmersos, dentro de lo que podáis, que tengáis mucha salud, mucha vida y que no perdáis el humor en una situación como esta. Muchas gracias a todos y hasta la vista.